¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Primeramente quiero darle las gracias a nuestro YouTube por darnos la oportunidad de tener a su hijo YouTube para que así nos podamos entretener. Hace rato estábamos haciendo nuestro desayuno, alguna especie entre hamburguesa y sandwich y pues nos dimos cuenta que él tiene su marca de hamburguesa preferida y yo la mía. Así que dijimos ¿por qué no hacer un video donde podamos ir a comparar las diferentes marcas de hamburguesas que hay? Y también así pueden llevar a ustedes a su familia o a la persona que ustedes más aman para que así puedan comparar y puedan disfrutar. ¡Vamos para allá! Aquí estamos en nuestra primera parada en Jack and the Bugs. Aquí para las sodas está bien padre. Está como muy futurista. Coca no regular si no hay. Oh, de cherry, yeah. Me gusta la coca de cherry. Y como podemos ver aquí pudimos agarrar el mismo número para empezar número 5 que viene con unas curly fries y una exquisita hamburguesa de tocino con queso. Y también pudimos agarrar el número 5, número 1 y número 5 que también se mira bien aquí exquisita con sus papas acompañadas. Y un combo para los niños con una cheeseburger y su jugo de naranja que se mira muy exquisito. Y este rico desayuno costó nada más que $26 dólares. Nada, no está nada mal para cuatro personas, dos mayores y dos bebesaurios, pues no está nada mal. Y seguiremos checando en más precios en más precios en más lugares. Aquí estamos en nuestra segunda parada, el famoso McDonald's. Aquí vamos a pedir esa, que se ve deliciosa. A ver, ¿cómo está? Aquí estamos en McDonald's comparando los precios. Compramos una bacon y nos costó $6.59. Como lo pueden ver. Ahora vamos a comparar cómo se mira la hamburguesa. Ok, aquí están sus papas medianas. Y la hamburguesa bacon. Que por lo cierto se mira muy rica. Estamos en nuestra tercera parada, que es Carr Jr. Estamos, vamos a pedir esa nueva que está ahí, que dicen que está muy deliciosa. Aquí como en McDonald's, aquí en Carr Jr., para agarrar las cosas está pues normal. Está normal. Compramos la bacon tribble. Me costó aproximadamente un combo medium en $10.98. Al parecer que va ganando el Jack in the Box. Que en sí compramos tres desayunos y tres hamburguesas. Todos nos llenamos y todos tuvimos a gusto. Así continuaremos para demostrar cómo se mira la comida ahorita que sale. Al parecer se mira bien deliciosa esa hamburguesa. Huele bien rico. Huele bien rico y se mira súper deliciosa. Y acompañada con sus exquisitas papas. Ese es el vaso mediano de Carr Jr. Y ese es el vaso mediano de McDonald's. Seguiremos comparando. Estamos en nuestra cuarta parada. Es Burger King. Estamos aquí en el Burger King. Es una hamburguesa de unos $750 dólares. Está bien chiquita. Ha sido una de las más chiquitas lugares de hamburguesas. Y es pues Market Working. Eso puede llevarte por $750 dólares. Aquí estamos en las famosas In-N-Out. Se ve un ambiente bien padre. Aquí ellos están tomando la orden. Cool. Este es el In-N-Out. Al parecer está más... Que se mira más agradable. Este es uno de mis favoritos. Tres hamburguesas. Este es una chiburger para la baby. Y la mía es la de... Aquí al parecer gastamos $18 dólares. Y se mira muy agradable. Y de hecho muy rica. Una de mis favoritas. Bueno, ya regresamos. Y fuimos a cinco diferentes tipos de hamburguesas. Que son las más populares. Entonces pues nosotros les dejamos la reseña para ustedes. Para que ustedes decidan a cuál ir. Y cuál pues les parece un poquito mejor. Yo en lo personal me quedo con Jack in the Box. Yo pues Jack in the Box está excelente. Pero la mía sigue siendo la favorita. In-N-Out. La clásica. Ok. Les dejamos para que ustedes opinen. Y suscríbanse. Y apuntense con la campanita también. Para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y así nos puedan dar una manita arriba. Si les gustó. Para que así vamos a poder seguir haciendo más videos. Y comparar no nada más simplemente hamburguesas. Pero las diferentes tipos de restaurantes. Donde ustedes pueden ir con su familia. O con su ser más querido. Que tengan buen día y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.